Música 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 ¡Dale la vuelta, Taichon! ¡Ahí, ahí! Repítasela, repítasela. ¡Otra vez! ¡Lévalo, sígalo! ¡Bien, bien! ¡Eso, bien! ¡Sigue tirando, Taichon! ¡Mamesea, mueve la cintura, mueve la cintura! ¡Dale la vuelta, dale a la bosta! ¡Mueve la cintura, mueve la cintura! ¡Esta con ya! ¡Dale, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Otra vez, Nacho! ¡Eso, otra vez! ¡Déjalo, sígalo! ¡Sígalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mira, sube la guardia, sube la guardia! ¡Mueve la cintura, viejo! ¡Mueve la cintura, venga, viejo! ¡Eso! ¡Eso, el golpeado, eso! ¡Eso, Diego! ¡Eso, Diego! ¡Eso, Diego! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llevo! 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 ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Vamos! 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 El vencedor de la pelea por puntos, tres votos contra cero para la esquina. Roba de la central. ¡Bien! 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 ¡Bien!